Hola, ¿cómo están? Los dividí en tres grupos. A cada grupo le va a tocar un caso de un cliente. Entonces voy a dividir en tres videos y les voy a mandar los videos a cada uno de ustedes. Se los voy a mandar directamente a la clase presencial de Zoom. El video no dura mucho, simplemente es para que tengan el caso del cliente y vayan preparando lo que vendría siendo el brief. Las preguntas, este va a ser uno rápido, va a ser un ejercicio rápido, así que el brief que no sean más de 10 preguntas, 10 máximo, mínimo 5, las cosas más importantes que vean. Pero no, va a quedar cerrado, que sean 10 preguntas, ni más ni menos. Y después de eso, estas preguntas no me las van a preguntar por persona, para no perder mucho tiempo en eso, me las van a mandar directamente listado en el mismo Zoom, en el chat. O me las pueden mandar al grupo y yo se las voy a contestar ahí rápido, en cuestión de unos 2-3 minutos. Les escribo también la respuesta. Y para que tengan esa información, no vamos a hacer diseño del brief, lo vamos a tener ahorita simple, nomás con eso. Y de ahí vamos a ir a la parte de planeación, que es otra de las cosas que vamos a estar viendo aquí en la clase de hoy. Pero también, cómo es que ustedes van a hacer las diferentes preguntas o requerimientos para el cliente, dependiendo de cómo se comporte este. Muy bien, entonces comencemos. Hola, me llamo don Eusebio y estaba buscando ayuda porque tengo una tortillería y pues nomás tenía un anuncio arriba. En las tardes no se ve, entonces mi chamaco me dijo que ustedes me pueden poner un luminoso del negocio pues y quería saber si me pueden ayudar con eso. Bueno, la tortillería se llama tortillería Eusebio, pero no tengo logo, así que igual si me pueden echar una mano con eso, por favor. Y también, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona esto? Porque yo no le sé a esto, es toda la tecnología. Bueno, me mandan mensaje cuando puedan. Gracias.